La gente vive en un mundo donde no tiene amor Los divorcios y suicidios no tienen ya control Nuevas brudas y alcohol buscando solución Pero el vacío domina el corazón Este mundo necesita que Jesús esté en control Este mundo necesita reconocer al Salvador Este mundo necesita que Jesús esté en control La gente vive conectada a lo superficial Los principios y valores se han perdido ya Se ha perdido la razón de lo correcto y el amor Y el odio domina el corazón Este mundo necesita que Jesús esté en control Este mundo necesita reconocer al Salvador Este mundo necesita que Jesús esté en control El mundo necesita que Jesús esté en control Este mundo necesita a Dios. Gracias.